Bueno, a lo largo de estos días le hemos estado comentando acerca de este té de novias que se va a realizar el domingo 15 con la presentación de Casa Guillermina, toda su colección que prepara siempre Natalia Antolín y el gusto que nos damos ahora es de hablar justamente con esta gran diseñadora. Natalia, aquí desde Tandil, Cecilia y Claudio te saludan desde la radio y el canal del ECO. ¿Cómo estás? Hola Cecilia, hola Claudio, ¿cómo están todos? Hola a todos los que están escuchando, qué linda recibimiento, muchas gracias. Bueno, la verdad que estamos todos muy ansiosos por conocerte, por escucharte, porque nos cuentes, bueno, no solo los tips de belleza sino también este gran ejemplo, si me permitís, el de superarte en tu propia vida. Ay, qué bueno, la verdad que yo estoy muy contenta con esta propuesta de Casa Guillermina, de invitarme, de ir a conocer ahí un poquito más. Y bueno, voy con mi compañera, mi mano derecha, Alejandra Galanti, y vamos a dar estas charlas, estas formas que yo tengo de ver que es asesorar y atender a una mujer en un evento tan importante como es, su día más importante es su boda y la verdad que, bueno, feliz de ir a este lugar maravilloso, de encontrarme con amigas, con conocidas y también de poder charlar y, bueno, compartir un lindo momento. Contanos Natalia cómo ha evolucionado. El otro día te veíamos en un programa de televisión de Buenos Aires donde vos contabas la historia de tu vida y la historia de tu emprendimiento, donde has tenido, bueno, también tus caídas como empresaria y hoy sos, lo decíamos hoy más temprano en el programa, una de las referentes, si no la referente en cuanto al diseño de la moda de mujer en nuestro país. Contanos brevemente, a ver, cómo arrancó, qué pasó y cómo estás hoy y cómo, bueno, acá en Tandil también te has logrado imponer con tu marca a través de Casa Guillermina. Y bueno, yo un poco, la historia mía empezó ya muy chica, muy jovencita, con mucha pasión y realmente mucho amor por la moda. Yo creo que la moda, más allá de ser algo que a veces es considerado frívolo o solo de vista, tiene un mensaje muy grande, envuelve realmente lo que queremos transmitir antes de inclusive hablar. Así que yo le doy una importancia a ese arte demasiado y bueno, mis comienzos fueron en una escala muy chica, vendiéndole prácticamente a mías o gente conocida, sin tener ningún espacio para vender. Y bueno, fue creciendo de a poco, con mucho esfuerzo, voluntad, con un país que tuvo su crisis como la del 2000, que todo lo que pasamos en ese momento fue un cimbronazo impresionante y fue como un volver a empezar. Y bueno, poniéndole mucha pasión y cada día realmente levantándome y poniéndolo todo. O sea, yo creo que eso es el secreto de que realmente las cosas puedan evolucionar y puedan cada vez estar mejor. Natalia, esta pasión de la que hablás se ve en tus diseños y sobre todo en estos diseños de moda de novias que realmente son tan elegantes, tan etéreos, simples pero sofisticados a la vez. ¿Cómo definirías vos tu colección en cuanto a lo que tiene que ver con las novias? Bueno, las novias fue un camino que se abrió, que yo lo digo siempre, lo cuento, gracias a mis amigas que se fueron casando, amigas, modelos, celebrities, que fueron entonces pidiéndome. Me acuerdo del caso de Lulis Hernández, Rocio Virago Díaz, Paula Chávez, Cecilia Bonelli, hay así como un montón y realmente buscamos algo siempre diferente de lo que era lo tradicional. Algo que tenga que ver más con la moda, algo que tenga que ver más con los detalles. Y realmente considero que la noche especial de la mujer, entonces le damos toda la importancia que amerita. Entonces para eso siempre tratamos de tener detalles, desde la bata previa a cuando la novia se está maquillando, de tener detalles de repente en la etiqueta que tenga las iniciales de los novios. Y bueno, transmitir la belleza máxima. Claro, bien personalizado. Natalia, ¿cómo estás viendo esta evolución de tu marca aquí en Tandil y la zona? Porque, a ver, en poco tiempo se ha convertido en un clásico, acá obviamente nosotros en el canal compartimos todo lo que es la información y el interés que se ha generado no solamente en Tandil y la zona, gente que va conociendo la marca y va a decir, pero Antolín en Tandil, bueno, ¿cómo lo vas viendo vos desde Buenos Aires, esta expansión que ustedes tienen en todo el país? Y Tandil hoy no queda fuera de esto. Y a mí me encanta, por eso es que tomé la decisión de ir para allá a conocer, a ver, yo sé, el gran trabajo que están haciendo y lo importante que es para mí, obviamente, quién es el representante ahí en la zona, que es el que realmente puede transmitir los valores que yo trato siempre de transmitir, del cuidado, del detalle, de la exhibición, de la prolixidad. Para mí es espectacular, por eso realmente tomé la decisión de ir para ahí, que vamos con Alejandra, tiene mi hijo Matías también. Que trabajan mucho en conjunto también, bueno, Alejandra, que lo has dicho, es tu mano derecha, pero también tu hijo, hoy ya más grande, que fue un poco el impulsor de también esto que vos decís, que nació como una necesidad, hoy también te acompaña en la moda. Exacto, todo se fue transformando y hoy la verdad que él lleva adelante toda la parte del online, toda la parte de los clientes del interior, está como empujando un montón, así que viene también un mimo que nos tomamos de ir a un lugar tan lindo. Muy bueno. Y bueno, estamos muy contentos. Yo pregunto, no sé, no sé, ¿habrá que conseguir un piano para que Natalia toque algo un poquito? Podría ser también. De acuerdo. Natalia, perdoname que me meta un poquito en tu vida, pero creo que esto que te voy a preguntar forma parte y que te ha marcado mucho a vos en este trabajo que haces. Hablame de tu abuela y lo impecable que estaba tu abuela a nivel indumentaria todo el día y qué significó eso para vos en lo que hoy es esta marca. Y bueno, para mí fue como mi vara, o sea, yo tuve la vara muy alta, reconozco, porque mi abuela tenía como una prolijidad y una cantidad de detalles, que estaba siempre impecable, combinada desde la ropa interior hacia el calzado con el cinturón, el maquillaje. Y yo siempre digo que era como chiquita alegrán, así como súper, súper, súper femenina. Y bueno, impecable. Y eso es como que yo lo tomé de nacimiento así. La veía ella y me encantaba. Mi mamá también se arreglaba muchísimo, pero tenía ya un estilo más moderno. Pero lo de mi abuela es increíble. Los armarios tenía todos los zapatos colgados, se grabé de colores, toda la roca ordenada, los zapatos. Ay, cómo me hubiera encantado conocer a tu abuela. Sí, no, no, no. Yo jugaba con los zapatos, era una locura. Y aparte todo que eran de esa época que era todo como muy pomposo, ¿no? Así que sí. Natalia, bueno, además de los vestidos de novia, también tenés cápsulas con, por ejemplo, la China Suárez, con otras artistas que también hacen con vestidos de fiesta, que uno puede, no sé, para un evento. Y que tampoco, otro mito que hay que derribar, son vestidos que uno puede acceder, no son vestidos inaccesibles, a pesar de las telas, del detalle. Son vestidos que uno puede realmente comprar. Mira, realmente los vestidos tienen muchísimo trabajo, son vestidos para eventos, son vestidos que tienen su valor, pero realmente lo vale. Y muchas de las cosas que hacemos siempre con Alejandra es mostrar que no solo el vestido que uno se compra es para una ocasión, sino que le puede dar un doble uso, hacerlo rendir. Desde ya nosotros transmitimos el tema de que hay formas de pago, las cuotas, las S-cuotas, etcétera. Pero, bueno, está todo hecho en Argentina, efectivos que tienen días de trabajo, de repente, de bordados. La verdad que, bueno, que tratamos de... Un trabajo lleva, de probarlo, hacer los ajustes, los arreglos. O sea, no es más simple prenda. Entonces, lleva un poquito más, en ese sentido, y son prendas que en general son prácticamente únicas, con cantidades muy chiquitas que hacemos por modelo. Pero eso, bueno, hace, suma. Seguro. Bueno, gran evento entonces, con la presentación aquí de Natalia Antolina, en Tandil, el próximo... Yo sabía que venía también con el hijo... Con, bien, Alejandra y Matías. Y, claro, con todos. Y yo también... Va a ser una gran experiencia y la oportunidad que va a tener la gente de Tandil y de la zona, porque sé, Natalia, que hay mucha gente de la zona que ya está muy interesada de poder escucharte o escucharlos a todo el equipo ese hermoso que tenés, que vos liderás, y que efectivamente se dedica no solo a generar indumentaria para la mujer, sino crearla pensándolo, pensando esa indumentaria para ese día único, o esas jornadas únicas donde va a usar ese vestido para que esa mujer se sienta única. Exactamente. Así que estoy realmente muy ansiosa, contando los días. Estamos acá con Ale, que nos está acompañando, acá escuchando atentamente todos. Hola, ¿qué tal? Hola, Ale. Hola, César, ¿cómo estás? Bueno, estamos acá ansiosos, como decía Claudio, y contarles que Guillermina está preparando, como es ella, toda detallista, puntillosa, todo para que salga de manera absolutamente impecable. Bueno, nosotras también vamos súper preparadas con Ale, ya estamos como armando los tips, armando un poco la charla para qué lado va a consistir, así que, bueno, vamos con muchas ganas, esperamos ansiosas a conocerla, y que salga todo espectacular. Gracias, chicas, les mandamos un beso enorme, y nos veremos el domingo 15. Un cariño grande, César, y un cariño grande, Claudio, y nos vemos la semana que viene. Un besito. Si Dios quiere, muchas gracias. Natalia Antolin, qué lujo poder charlar con ella. Ay, por favor. Qué lujo. Vamos a recordar, el domingo 15, tiene novias, ojo, no solamente para que vayan novias, no, no, puede ir. Yo aunque no me case, puedo ir. Puede ir igual. Por ahí me entusiasmo. ¿Eh? ¿Quién le dice? Vaya, entusiasmese. Veo el vestido ahí y digo, bueno, vamos, Marcela. Sí, ahí está, aproveche. Té de novias en UMA, te digo, UMA va a estar espléndido. Me estaba contando, Guillermina, la cantidad de cosas que va a haber. Pero no podemos. No, no puedo contarles qué. No podemos. La cantidad de cosas que va a haber, va a ser un lujo realmente poder participar. Mirá, te tenés que comunicar al 24 94 56 01 52. La verdad que es fantástico.